1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 4 1 1 2 2 Bueno, pues nada, a ver como bajamos, despacito, despacito, viene sudando, que viene, que ha venido, ha venido, ha venido hasta aquí. La última vez que he venido con vosotros, que fuimos para allá, sí, pero claro, fuimos para la derecha. Me metí una hostia ahí, macho. Yo me metí aquí, aquí me caí, torras para el codo, la pierna, manudo 7, me dice. Te ha dicho en tantas ingratos. Pues sabes por qué, porque tenía las ruedas muy, muy duras, llevaba tres y medio, chaval. Y claro, aquí, con tanta piedra. Si de la piedra te interesa, llévalo flojo para que absorba, ¿no? Sí, flojo, ni muy flojo no es muy duro, porque flojo es lo único que te hacen los pellizcos. Aquí en medio, en medio y despacio. Mira, aquí, aquí justo, mira, ahí en la larguera esa, ahí metí la rueda y pum, para este lado. Aquí se ha sudado. Tú ya estáis. Mira, aquí estáis. Mira, aquí estáis. D Como te vas a ir. Mira, aquí estáis. Mira, aquí estáis. D Sabe, aquí estáis. Ni if稱, ¿verdad? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que hay cruzándose de un lado a otro, buscando la zona que no hay piedra. ¡Gracias! 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 Es que tocas y es que se va, eh. ¡Gracias! ¡Aparte esa rama! ¡Dos pueden disfrutar! ¡Siempre me tira macho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias con más piedras tío ¡Yo no me he bajado! ¡Pues es el tiene tierra! ¡Gracias por ser una par de puta madre tío! ¡Que guay! Que no hombre, que no me lo hago yo chico Que no, que no Si me dejaste, me bajó de la agujera más... Más recto ¡Iro ojos adenos ya! ¡Joder! ¡Viene a sudar ya! Y es bajada... ¡Qué está como la ha pasado! yo tengo que irnos a la gota por aquí bueno, es normal vamos venga ahora vamos ahora vamos a gustar menos si aquí han pasado coches ahora vamos a llevar un ritmo suave que hay muchos kilómetros no, tiene que ir tiene que estar esperándoles aunque es un lleno como vaya aquí pero estoy en la puerta yo quedo el sexto y tu que quedaste tu que quedaste tu que quedaste el cuarto el cuarto aquí hay una salida espectacular si por aquí hay una salida que hasta que me coge no me ha quedado ya pero no 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 ¡Suscríbete al canal! Es lo que mejor conoce, Miguel. Con eso enciende hasta el fuego. ¡Suscríbete al canal! Sí, así despacito. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado cadena Sí, sí, la que baja de Almoracís para la playa Estos se los dejaron el día del incendio, macho Desde aquí lleva el incendio este Me lo dejé aquí, que es que iba desagando los huertos Está muy duro y digo, vea, luego para invierno Esto lo dejaron abandonados ahí Y un tractor aquí, en aquellos pinos había un tractor Hubo un tractor que hacía cortafogos Pero bueno, rápida ¡Hola! ¡Caída! Te ha pasado lo que a mí, pero yo me solto a tiempo. Espera, espera. ¿Esto se puede desenganchar o qué? No se ha podido saltar. Se ha enganchado. Ya te he visto que no. A ver, esto ya... ¿Tienes hecho algo o no? No, no, estoy viendo el móvil. No, 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 no. No ha desenganchado y pa, se ha caído de lado. ¡Suscríbete al canal! 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 No, en buen día, por donde vamos a pasar más se ve, vamos, se ve donde... No, pero está mucho más para allá, eh. Estoy listo, todavía queda mucho. ¡Gracias! 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 falta uno, se queda la sombrita no debe venir muy lejos pero si no viene, pues esperaros un poco ha bajado por el túnel esta es la de buen día si, este no lo sé, tiene inscripción creo por ahí volvemos a ver el mismo por aquí, esto se ha ido para allá ten cuidado a cruzar esto ya bien 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. Para ensayar aquí el salto esos que tienen. Claro, y de aquí que caigan de pie allí. El salto a la rana. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado el salto, ¿eh? ¡Vamos! 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 Todo lo que pasa es que me voy a tener que comprar más chulo, otros pedales, por ahí. Gracias por ver el video. Ya no estoy, aunque ya he cambiado de cara. Aunque ya he cambiado de cara. Ya he vislumbrado la cubata. Este aritmo viene un poco alto. Hola. Hola. Cristian, Cristian se nos pierde. Si, estamos haciendo muchas piruetas. Para que Cristian se nos pierde. Estas son casas rurales. No se cuenta que esta vez es el otro. La cinta que tiene. Estas son casas de la pared y el otro. Estas son casas rurales. No se cuenta que. Estas son casas rurales. Estas son casas rurales. Oye, ¿quién tiene que coger agua? Sí, ¿no? Tienes que coger agua tú ¿Me va a coger agua, Cristian? Bueno, voy a cambiar Claro No No, 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 no ¿Estás bajando para donde? ¿Para el bate? ¡Vamos! Esto me ha venido a ver Y me parece de puta madre No sé, ¿estás a pegar el otro? Estos dicen que no se paran Me separan porque hay que subir ahora con el coche allá arriba por el coche de junta Venga, hasta otro día, adiós